Diloposaurus Agilisaurus, mira que chiquito Mira, como que es un tepescuinte Como que es un tepescuinte Y de ahí fue que evolucionó el tepescuinte Mira, ahí viene ese Mira Ese está chulo, mira Mira, ahí viene Spike, Cris Ese sí es Spike Mira, es un bebé Es un tegosaurus Mira, ahí viene Mira Mira, ahí viene